Acérquense por favor que se le va a entregar la vida a nadie. Todos los niños con la credencial por favor, para que cada uno reciba su respectiva bebida que sea todo ordenado. Acérquense todos los niños por favor. Después de que reciben la bebida, pueden ir a pintar su carita, seguir jugando en la camarástica, para sacarse fotos acá, con el integrante Raúl. Viene viajando a San Pablo y dijo que llegaba 5 minutos más y que por favor quedó expectante lo que llegue a San Pablo. Así que espero que lo esperamos con mucha ganas. Acá estamos repartiendo alcoholes, acérquense para hacer una tarde maravillosa, con toda la basura y el corazón de nuestra querida y gran ciudad. Y la ciudad que está a nuestro alrededor. Antes de hacer una gran 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 ¡Gracias!